Profe Luis, profe Luis, ¿ya viste las nuevas reacciones de Teams? ¡Hola Clark Cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos! Este video es súper cortito. Miren, estoy en clase y estoy muy feliz, no me había dado cuenta de esto y lo descubrimos. Fíjense que estamos en una llamada y aquí arriba, donde se levantaba la manito, ahora sale la manito y salen cuatro reacciones más. ¿Qué son las reacciones? Para que tu público, para que tus estudiantes lo hagan, es muy sencillo. Te paras sobre el vínculo, te paras sobre el ícono y vienes y das la manito. Y fíjate aquí, en mi foto de perfil, cómo sale. Si da la manito, si da un corazoncito, si da un aplauso y si sonríes. Es decir, que ahora con la cámara apagada o prendida, ellos van a verte o van a ver tu reacción. Como profesor y si son los estudiantes, si tú eres un estudiante, pues vas a estar muy feliz. Porque mientras los profes estamos hablando, tú aplaudes o tú sonríes o tú lanzas un corazoncito. Aparte de que puedes levantar la manito. Esta es la de levantar la mano y estas son las cuatro reacciones. Está activo en todos los Teams. Pruébalos de inmediato. Aquí en Cerebrote cortamos un pedacito de la clase para traerte la novedad. Yo soy Luis Fernando Botero y estoy muy feliz. Utiliza todas estas reacciones y si tienes preguntas de Teams o de lo que sea, la hacemos. ¿Qué tienes que hacer? La aplicación instalada. La aplicación instalada. Con la aplicación instalada y funcionando desde una computadora, preferiblemente, tienes acceso a ello. Hasta pronto. Me voy a seguir en clase y nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.